En este video te quiero mostrar como la curva de Bradley se relaciona con los diferentes tipos de motivación que existen. Recordarás que la curva de Bradley en los primeros niveles es reactivo y en los últimos es más proactivo. En estos dos niveles la gente se cuida, acá dice por instinto natural, es decir cuando algo lo amenaza, o en el rojo acá, supervisión, cuando alguien lo está viendo. En ambos casos la motivación es externa, ya sea cuando algo me amenaza o cuando alguien me está supervisando, solo allí es que me pongo el casco, solo en esos casos es que me cuido. La motivación es extrínseca, sin embargo cuando evoluciona y ya me cuido, aunque no me estén mirando, sino que ya por razones internas, la motivación es intrínseca, yo me cuido porque valoro mi vida, porque tengo autoestima, entonces ya aquí yo me cuido por una motivación intrínseca. Sin embargo, debemos llegar más a esta, cuando la gente no solamente se cuidan ellos, sino que cuidan a las personas que trabajan con ellos. En ese caso la motivación se llama trascendental, en estos casos ya no solamente me cuido yo, sino que cuido a los demás, y esa es la idea de la evolución de la curva de Bradley, llegar de ser reactivo a ser proactivo y pasar de extrínseco a trascendental. En cualquiera de los tres niveles en los que se encuentre tu empresa, debería siempre evolucionar hasta esta. No solamente que la gente se cuide en ellos mismos, sino que cuiden a sus compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!